El lunes 31 de marzo, fin de ramadán. Los viernes 6 y 13 de junio, fiesta del sacrificio y San Antonio. Y el martes 5 de agosto, día de la patrona. Esas serán las jornadas no laborables en Ceuta en 2025 por su arraigo local. El gobierno de la ciudad apostará por dar continuidad al modelo de calendario laboral implantado que respalda la inmensa mayoría de la Asamblea. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, propondrá al Pleno declarar fiestas locales el próximo año, la de San Antonio y el final del ramadán. El Consejo de Gobierno, a propuesta de su presidente, será el competente para fijar el resto de días no laborables ni recuperables, limitados legalmente a un total de 14. Para que tengan ese carácter también, Eidel Kebir y el Día de la Virgen de África no se trasladará al lunes el 12 de octubre, que cae en domingo. En rojo irán pintados en el calendario del año próximo también el miércoles 1 y el lunes 6 de enero, Año Nuevo y Reyes, el jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, el sábado 6, el lunes 8 y el jueves 25 de diciembre, la Constitución, la Inmaculada y Navidad, el viernes 15 de agosto y el sábado 1 de noviembre. Jueves y viernes santo, 17 y 18 de abril de 2025 completarán la lista. Recordar que la Mesa de Diálogo Social ya no apoyó dar en este 2024 al Día de Ceuta el carácter de festivo recuperable que tuvo el año anterior.